Hay mucho para hablar sobre el primer trimestre del embarazo. Es por eso que la doctora Iván Impalomeni nos habla en el día de hoy sobre la ecografía transnucal. En esta ecografía, además de valorar la traslucencia nucal, que es un acúmulo de líquido que hay detrás de la nuca en todos los bebés y que lo que nosotros vemos es el ancho de ese líquido, vamos a establecer una evaluación completa de la anatomía fetal. Ver que la cabeza esté bien formada, que la cara esté bien formada, ver factores de riesgo para cardiopatías congénitas, que en este caso serían la insuficiencia de tricuspidia y el ductus venoso, la medición de la resistencia en ese vaso. Y también vamos a asegurarnos que la pared del abdomen esté cerrada, que la vejía esté presente y que tengamos cuatro miembros con todos sus segmentos. Eso es lo que vemos en la ecografía. Sumado a la beta-HCG cuantitativa y la PAPA, que nos permiten establecer el riesgo para preeclampsia y vamos a medir el cuello del útero para establecer el riesgo de parto prematuro. Que antes de las 34 semanas, tener un parto sabemos que conlleva riesgos importantes. ¿Por qué todo esto es importante? Porque nos permite establecer estrategias de prevención. Sí, tanto para preeclampsia, para parto prematuro y tomar decisiones adecuadas en caso de que sea necesario. Cada pareja tiene la oportunidad de tener un tiempo de reflexión y tomar decisiones en cuanto a si se tiene que enfrentar a un caso que sea bastante más complejo. Por ejemplo, encontrarnos antefactores de riesgo para tesomía 21 y poder hacer exámenes complementarios. Esta ecografía, que se puede realizar entre la semana 11 y la semana 13 y 6 días, está recomendada a nivel internacional o cuando más rendimiento tiene, es en la semana 12. Así que en la medida de lo posible, durante toda la semana 12, podemos agendar esta ecografía. Por eso también nosotros les recomendamos hacer una ecografía previa, en general entre la semana 7 y 9, para poder asegurarnos que podemos hacer esa ecografía en la semana 12. La extracción de sangre, beta-HSG cuantitativa, papa, y si se puede, factor de crecimiento placentario, que sería importantísimo, está recomendada hacer la extracción en la semana 9 y complementar los datos en la semana 12 con la ecografía. Así obtenemos una sensibilidad diagnóstica o la capacidad de detectar un niño que tiene un riesgo elevado para cualquiera de estas patologías de un 86%, que es altísimo. Tenemos en cuenta que el ADN fetal en sangre materna tiene una sensibilidad del 99% para el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Cualquiera sean las opciones por las que ustedes obten, tanto el ADN fetal en sangre materna entre la semana 9 y 10, o la extracción de sangre para papa, beta y factor de crecimiento placentario, combinarlo con la ecografía de la semana 12 y así obtenemos los mejores resultados para poder planificar un embarazo sano. De más está decirles que estoy a disposición para cualquier consulta o cualquier duda, por favor, no duden en contactarse con nosotros por diferentes medios, siempre estamos a disposición de ustedes y no se olviden que la idea acá es que mejorar y planificar de la mejor forma posible este embarazo. Estamos acá para generar embarazos saludables, tanto para la mamá como para el bebé. Ese es nuestro objetivo.